hola a todos qué tal bueno pues espero espero que estéis muy bien no sé cuándo subir este vídeo pero me imagino que ya han pasado todas navidades y todo bueno han pasado porque realmente hoy ya han pasado es 7 de enero es domingo pero no sé cuándo lo subiré porque bueno ahora os cuento como dice el título del vídeo no estaba muerta estaba bueno pues estaba opositando por si algunos sois nuevos o no os acordáis bueno pues yo estaba trabajando durante 18 años en un parque temático y bueno pues una serie de circunstancias me llevaron a a querer cambiar de vida un día y bueno de vida no de trabajo bueno y de vida y de vida y empecé a estudiarme una oposición para yo vivo en aunque soy de madrid mis padres viven en madrid bueno en un pueblo en un en móstole es un es una ciudad residencial mal no sé un pueblo grande vamos de madrid pero yo me vine a un pueblo de toledo que están casi más cerquita casi bueno está entre madrid y toledo y entonces yo me presenté me dijo mi marido mira si quieres cambiar pues prepárate una oposición y bueno pues le hice caso y me empecé a preparar auxiliar administrativo de la junta de castilla la mancha conseguí no conseguí la plaza pero conseguí quedar en bolsa y me llamaron para para un puesto en la consejería de de hacienda de castilla de toledo y ahí va a hacer tres años que estoy de interina pero claro ahora quiero mi plaza entonces yo claro yo llevaba el temario d de la junta de auxiliar administrativo de la junta que es parecido al del estado pero no hay hay algunas cositas que no se dan en la junta y aquí sí en el estado sí y al revés entonces el año pasado como había quedado muy bien la última vez en el del estado por poco me lo saco pues dije ahí pues voy a probar y voy a apuntarme para el estado aunque me presente a la junta pero mi temario principal el del estado y bueno pues me apunté con mi hermano nos apuntamos en a la academia en septiembre del 2022 sí y el 17 de septiembre del 2023 tuvimos el examen bueno pues yo cometí una serie de fatalidades que me hicieron no pasar el corte es una pena porque la verdad que el corte de la primera parte quedó en 30 y yo saque 42 y el corte de la segunda parte quedó en 29 con 33 y yo me quedé en 28 con lo cual pues no puedo echar la culpa nada más que a mí misma porque es que hice una serie de barbaridades increíbles y las voy a contar más que nada por si hay alguno opositor o opositora que me esté escuchando que pueda no cometerlas aunque yo se lo había repetido a mi hermano infinidad de veces y yo fui yo las que las cometí y una de ellas es la más gorda yo creo bueno no son todas gordas una de ellas es esperar un momentito estaba estornudando pues una de ellas es que en el estado en vez de por ejemplo imaginaros hacen una pregunta es tipo test y está a a b c y d no vale bueno pues no no te sueles equivocar pero en el estado unas tienen la respuesta a b c y d y en otras respuestas tienen la a la b la c y la d que pasa que cuando tu cerebro está acostumbrado a contestar a b c y d cuando vas a contestar la b realmente la que estás contestando es la c bueno un lío bueno pues eso yo se lo dije a mi hermano que lo tuviera en cuenta y yo en tres ocasiones lo hice mal otra cosa muy importante como las que están mal restan lo muy lo más importante es contestarlas de reserva si en caso de que estés cien por cien segura de que la sabes bueno pues yo contesté las dos primeras de reserva sin estar segura y la estuve mal con lo cual o sea yo me he suspendido a mí misma pero me da rabia porque iba preparada ya sea yo estoy segura de que iba preparada pero nada la alegría que mi hermano ha sacado plaza o sea ha sacado plaza a la primera es un crack es un campeón bueno es mi hermano que voy a decir si es que es que yo adoro a mis hermanos y me ha encantado prepararme la oposición con mi hermano ha sido un chute de energía de alegría porque mi hermano muy alegre y él está trabajando de de seguridad bueno es que no sé si puedo decirlo prefiere no decirlo iba a decir dónde pero a lo mejor no le gusta y imaginaros sus horarios mañanas tardes noches turnos de 12 horas bueno pues una locura no librar los fines de semana bueno alguno de vez en cuando pues imaginaros la alegría ahora todavía no ha tomado posesión no han salido los destinos saldrán pues yo que sé en febrero marzo como mucho y bueno estamos toda la toda la familia mis padres mi otro hermano mis hijas es su pareja mi cuñada o sea estamos todos súper felices muy muy felices y bueno este año nos habían regalado el año pasado mi hermano raúl unas entradas para el concierto de hombres g fuimos el 29 de diciembre y fue como ya sabíamos la noticia fue como una celebración allí todos me encantó me encantó estar con todos allí en el concierto lo pasamos bomba han sido unas navidades muy felices muy felices para todos porque esa noticia a todos nos nos ha traído pues un chute de alegría y nada pues ahora esperar a ver que salgan los destinos y ya está y bueno que pasa conmigo bueno pues conmigo pasa que uno otro de los consejos que os doy al que esté opositando es que si llevas un temario vayas a saco con ese temario aunque tú te presentes a todo lo que salga porque hay que hacer eso presentarte a todo lo que salga pero vete con un temario específico no ahora me estudio este ahora lo cambio por el otro no hay que ir con un temario vamos esa es mi opinión cada uno luego que haga lo que quiera pero yo pienso que hay que ir con un temario y bueno pues yo voy a volver a seguir con mi temario de la junta que bueno no he quedado en el examen después de que yo iba con el de el estado no lo saqué tan mal saqué un 635 no han salido todavía las notas pero bueno yo creo que para para plaza va a estar en un 7 y pico me da rabia porque pues ni uno ni otro al final pero bueno no pasa nada no pasa nada porque yo tengo mi trabajo va a ser 3 años el 17 de marzo que estoy allí y bueno pues nada no no hay ningún problema tengo que seguir adelante y ya está volveré a la carga otra vez después del verano esta vez pues ya se ha apuntado mi hija también así que tendré una nueva acompañante en vez de mi hermano pues era mi hija y espero la verdad que entre las dos nos vayamos dando muchos ánimos y que y que sea la definitiva lo que pasa que queda mucho tiempo porque hasta el 2025 no creo que vuelva a haber otra vez exámenes saldrán este año la convocatoria y tal pero examen no volverá hasta el 2025 pero bueno eso es por la parte que lo había abandonado todo la verdad que dejé de hacer vídeos pues justo que creo que hace un año más o menos en el febrero dejé de bordar lo guardé todo porque en mi cuarto era un desastre entonces lo guardé todo absolutamente y dejé de coser de bordar y todo solo leer estudiar y ver series ya está no hacía otra cosa y cuando pasó el examen del estado que fue en septiembre luego en octubre tuvimos el de la junta entonces pues nada yo seguí y cuando pasó el de 28 de octubre que fue el de la junta pues empecé a retomar bordar pero mi cuarto seguía siendo una pena una pena auténtica porque tenía un armario muy grande de pared a pared pero que no era práctico para mi material de costura no era práctico porque era pues con como para colgar perchas entonces claro no no es práctico yo no puedo estar metiendo cosas me quedaba como muy muy desperdiciado el espacio y me costaba pues tener que comprar baldas y todo para reformarlo cuando realmente era súper ancho ocupaba mucho el cuarto que estoy es el más chiquitito de la casa y y me ocupaba muchísimo entonces pues mira decidimos que mis reyes este año bueno lo he decidido yo sobre todo era que yo quería reformar mi cuarto entonces bueno pues se vino mi marido me ha ayudado un montón espera un momento a ver es que he hecho el punto lineal y estas partes estaban sin hacer y me lo voy a cargar me lo voy a cargar no vale pero esta la vez entera y y me ha ayudado muchísimo y hemos tenido un curro impresionante todo esto unos días bueno 15 días antes habíamos reformado también el salón que también estaba de pena los sillones estaban de pena bueno y ahora bueno pues tengo un sillón orejero para mí para abordar estoy súper contenta con él me encanta el color todo todo me gusta muchísimo entonces bueno pues hemos estado pues muy atareados y tampoco era plan de sacar yo todo mi arsenal entonces pues bueno pues bordaba pero mi ordenador estaba fatal con lo cual tuve que coger otro ordenador cámbiate todos los programas para editar vídeos con lo cual es que tampoco aparte de que no tenía ganas la verdad porque cuando llevas tiempo sin grabar vídeos luego es como que como que te cuesta y es que es verdad yo solo había oído a compañeras pero no lo entendía pero es que ahora lo entiendo es que es verdad cuando llevas tiempo sin hacer algo pues como que el cuerpo se acostumbra la mente el cerebro y y bueno pues eso al final he reformado ya el salón he reformado mi cuarto que si queréis si alguna está interesada pues me lo ponéis si es que queda alguien por aquí que lo mismo no me ve nadie si es que queda alguien por aquí y os hago pues un tour por mi habitación más o menos me quedan cosas porque quiero cambiar el store y bueno y pintarla pintarla de blanco que ahora está como con un color salmón con una cenefa de el rey león que es lo que era de mi hija el cuarto pero bueno que son cosas que lo que me queda ya no es no es tan madre esperar un momento que la he liado la he liado bueno pues ya está y y bueno pues os os lo puedo enseñar por si sacáis alguna idea o a lo mejor pues no sacáis ninguna idea y ya está vosotras y vosotros como me digáis y bueno en general eso es todo lo que he estado haciendo no no tienen ningún misterio y que os iba a contar más bueno esta vuelta de volver a grabar vídeos creo siempre se evoluciona y cuando empecé con la reforma del cuarto me di cuenta de todo el material que tenía acumulado y material que llevaba años comprado sin usar y dije de verdad es necesario acumular tanto entonces estoy en una fase de 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 gastando vale de gastar he tirado tres bolsas grandes sacos de jardín enteros de cosas que sabía que ya que es que estaban inservibles que no valían cosas que guardaba por si acaso que es que era absurdo porque por si acaso es que no las iba a usar y revistas tengo tres bolsas de estas que te dan en los bueno que te dan no que compras en los supermercados que son como de rafia grandes vamos que las hay en todos los supermercados pues he he tirado como no tirado mentira estas las voy a donar he llenado tres bolsas hasta arriba que es que casi ni se pueden levantar de revistas me he quedado pues con las últimas del año pasado libros de password y de punto de cruz que son libros que no son revistas sabes que son de estos de los de tilda y tal me he quedado con una estantería está ya limpita vamos limpita me refiero a a vacía de cosas que no iba a usar y y y evidentemente que voy a hacer comprar más pues no no tiene ningún ningún sentido no no tiene ningún sentido entonces no este ya se puede voy a coger otra hebra ui hebra sí otra hebra he pensado que eso que de momento pues no voy a comprar más a ver voy a comprar pues cosas que te hagan falta pero por ejemplo kit pues no es que tengo kit de verdad tengo otras dos estanterías llenas más lo que tengo empezado es absurdo de momento yo no voy a comprar más kit al no ser que yo que sé me dé un yuyu muy grande pero quiero hacer lo que ya tengo si es que tengo de sobra tengo varias colecciones de hilos de xe que si quiero empezar alguno que sea que no sea de kit también tengo para empezarlo entonces quiero de momento relajarme relajarme disfrutar de de mi hobby pero disfrutar plenamente sin pensar en si tengo este tengo el otro ahí me tengo que comprar no 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 quiero disfrutar disfrutar plenamente de verdad os lo digo en serio que a ver que cada una habrá gente que me escuche y diga pues yo es que disfruto mucho comprando pues genial otra que disfrute llevando solo uno pues también genial si es que todo es respetable si es que esto es un hobby y entonces hay que disfrutar cada una a su manera y yo estoy pasando ahora pues por una etapa pues de disfrutar así de mirar tenía empezado creo que 32 o así y sinceramente no me hacía ninguna ilusión no no me hacía ilusión era solo empiezo 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 pero es de esto uy esto se me ha olvidado en que cuando empiezas a los pocos días le has perdido ya la ilusión pues no no me apetece no me apetece eso para mí es que no no me gusta entonces ahora me he quedado con 10 bueno el resto también los tengo pero me he quedado con 10 más fijos y voy según me apetece que hoy le doy a 1 200 pues 200 que quiero continuar con ese vale que quiero cambiar pues cambia otro que mañana tal pero me he centrado más en 10 los otros los he guardado pero no están ahí que si algún día me levanto y me da la vena y digo ah pues me acuerdo de que empecé este voy a pues lo continúo no pasa nada pero en principio quiero hacer eso así pero sin imposiciones y y ya está según vaya acabando pues bueno pues voy a ir empezando me gustaría también empezar a encuadernar y verlos colgados por mi cuarto ahora que ya lo tengo así muy chulo empezar a ponerle mis cuadritos y tal y bueno pues eso es mi intención compras pues de momento pues ninguna tengo algunas cosas por ahí que compré pues cuando estaba con la oposición pero tampoco sé si me apetece hacer un vídeo de compras a lo mejor en un vídeo de estos que os enseño algo hago un popurrí y de repente os los saco pero creo que mis vídeos ahora creo que compras va a haber muy poquitas y colaboraciones creo que también porque he rechazado pues creo que unas seis colaboraciones y y no porque no me gusten porque tenían algunas cosas muy chulas me gustaban mucho pero es que yo me conozco yo soy muy ansia y digo es que en cuanto empiece luego ya no puedo parar otra vez acumular con el cuarto como lo tengo bien ahora lo tengo bien pero ya está pero no me coge ya nada más no hay nada vacío entonces digo no mira no no para qué voy a colaborar si es que tengo que hacer un montón de cosas todavía así que pues en principio pues colaboraciones y compritas pues no vais a ver a ver yo digo esto en principio pero que todo evoluciona que lo mismo dentro de tres meses pues hago colaboraciones o hago compras es que eso lo sé pero en principio pues no es mi idea no no tengo eso pensado y más que nada lo que tengo pensado pues pues algún borda conmigo tampoco tengo pensado pues tengo que subir un vídeo a no 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 cuando me apetezca pues subiré un borda o quiero sí que quiero subir porque como eh bordeo dejé de grabar vídeos en febrero por ahí pero bordeo un poquito más a lo mejor hasta mayo y luego lo he retomado en noviembre y bueno pues iré enseñando los avances he empezado dos labores pues enseñaroslas como las llevo que tampoco es que tenga un avance que no veas pero bueno pues para que vayáis viendo cositas de las que hago y tal y a lo mejor pues bueno a lo mejor retomo los tutoriales que empecé de Password pues más que nada porque me hacen ilusión a mí y ya está costura creativa pues no lo sé porque el mundo de la funda creo que ya está un poquito para mi ver eh para mi ver para mi gusto muy machacado de hecho el otro día también mira ese es otro tema que me puse a contar y yo no sé si tenía treinta y pico fundas y dije para para porque es que no es necesario para mí para mí siempre digo para mí cada una que pueda hacer lo que quiera luego el tener que llevar una funda con lo que el proyecto que va dentro yo es que de verdad no esa moda es que no va conmigo es que yo cuando me hacía las fundas me las hacía porque me gustaba una tela y decía bueno guardo aquí el proyecto pero me daba igual si el proyecto era de pajaritos y la funda era de un camión es que me daba lo mismo pero bueno no sé las modas van por ahí a mí a mí realmente nunca me ha gustado ir a la moda la verdad siempre he sido un poquito atemporal para esas cosas pero que yo lo respeto muchísimo muchísimo porque el respeto creo que es fundamental pero yo no yo no no lo comparto no hay cosas que no comparto y una de ellas es esa no me voy a hacer si tengo 50 proyectos 50 fundas y que tengan que ser en concreto a juego con con lo que lleve yo no el que lo haga pues genial pues como el que quiera empezar un un una labor cada día y que cuando acabe el año tener el récord de 360 65 labores pues genial un aplauso que quieres que te diga pero yo no mi idea no va por ahí mi idea no va por ahí pero que como esto es un hobby que cada uno lo haga como quiera y ya está y fundas de momento tengo telas que yo creo que si no voy a comprar en 10 años tengo tela suficiente para surtirme pero bueno quiero hacerle a mi hija una funda para el ordenador pues quiero hacerme yo cositas pues para mí para para guardar cosas en el bolso quiero hacerme varias cosas quiero hacerme ya me hice un par de ellos block roll de estos para guardar proyectos de password pero quiero hacerme uno para el punto de cruz a lo mejor si queréis os hago el tutorial yo el que me hice para el para el password lleva el rulo en un lateral y se va enrollando luego la tela pero creo que para el punto de cruz no es necesario creo que con hacer como una especie de mantita y lo que se pueda atar o poner snack o lo que sea es suficiente entonces pues bueno pues sí que quiero hacerme alguno y bueno ir haciendo cositas si quiero hacer cositas pero bueno ya según las vaya a ir haciendo os iré os iré subiendo tutoriales o ya veré a ver este me he dejado muy cortito y y nada que sé que han salido muchos me lo han comentado mis mis amigas y algo bueno me ha traído youtube a mi vida han sido un grupito de amigas muy reducido muy reducido pero de amigas no de compañeras sino amigas empezaron siendo compañeras y hoy por hoy son mis amigas y son mis amigas porque han estado conmigo en los momentos malos que los he tenido apoyándome dándome ánimos y sacándome adelante tirando de mí con mucha fuerza y y ahí han estado ellas y para mí eso es la amistad me da igual virtuales que no virtuales pero eso es la amistad y y por qué os decía esto de mis amigas no sé por qué empiezo a hablar y no sé de qué estoy hablando bueno pues eso que mis amigas han estado ah lo que me ha traído youtube han sido eso un grupo de amigas maravillosas que se forman parte de mi vida de mi vida cotidiana porque hablamos todos los días nos consta nos contamos todos los días nuestra vida lo que nos pasa nuestra familia todo es compartir tu día a día y eso eso es la amistad compartir el día a día y prácticamente sí que hablamos a veces de punto de cruz pero yo creo que es ya el tema secundario lo importante es nuestra nuestra vida pero ya os digo nuestra vida diaria y estoy súper orgullosa de de ser su amiga y estoy encantada y bueno ellas sí que me cuentan pues mira ha salido esta persona o ha salido esta otra o tal pero yo estoy un poquito todavía como desconectada muy desconectada entonces bueno sí que voy viendo vídeos perdonar a las que estaba suscrita antes sigo viéndoos vale lo que pasa que muchas veces me pongo por la tarde tampoco tengo tiempo estoy trabajando entonces me pongo por la tarde a abordar y os pongo en el salón y claro digo jole podía poner un comentario pero es que luego se me va pasando luego digo joya pasa ya mucho tiempo ahora ya no viene a cuento pero lo que sí que hago siempre es darle al dedito siempre 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 que veo un vídeo de mis compis les doy al dedito y bueno os voy viendo voy viendo las cosas que vais sacando nuevas lo que vais bordando y que bueno que a mí me encanta este mundillo pero bueno que que ya intentaré manifestarme de que de que sigo por aquí y ellas se han apuntado algunos juegos me dijeron me han dicho que se habían apuntado al with go de confetti stitch puede ser sí y yo no me he apuntado más que nada porque estoy en una época de esta que os he dicho que a lo mejor me levanto un día y me apetece 100 en uno y al rato me apetece en otro y al día siguiente entonces estoy como un poco alocada en ese sentido entonces no que he tenido épocas de mi vida que no sabía qué bordar y a lo mejor me hubiera venido muy bien pero ahora esta época no es esa ahora esta época sé que quiero bordar pero yo quiero decidir en lo que quiero bordar entonces pues pues de momento no no me he apuntado lo que sí me ha apuntado es a a dos juegos de mar de tiempo entre cruces uno es de sultanes a califas que os voy a dejar en la caja de descripción el enlace a sus vídeos al bueno al vídeo donde lo explica porque ya lo explica muy bien y yo a lo mejor meto la pata pero bueno es en el de sultanes a califas se participa solo con un proyecto al que le queden más de 200.000 puntadas creo que es así y en ese me ha apuntado con mi heaven y que me quedan muchas más de 200.000 pero bueno y bueno a ver qué deciros yo sé que ese juego no lo voy a cumplir o sea no lo voy a cumplir no que no voy a llegar al final porque yo no sé que no me voy a hacer 200.000 puntadas en un año pero bueno Mar me ha dicho que lo va a dejar abierto con lo cual bueno pues ahí continuaré yo conociendo a los sultanes y a los califas pero sé que no sé que no porque tengo que ser realista o sea yo no voy a llegar pero ni a una cuarta parte pero me 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 motiva que es lo importante como dice ella es que me motiva porque yo voy a a ir apuntando las puntadas voy a ir ah pues mira este mes he hecho tantas pues eso me va a motivar yo no soy una persona que especialmente haya contado nunca apuntadas y siempre me ha dado un poquito un poquito igual pero bueno ahora yo creo que me va a motivar bastante el saber cuántas he hecho al mes y y bueno yo creo que que me lo voy a pasar bien y bueno de momento ni he empezado empezó el 1 de enero llevamos 7 días y yo ni he empezado no he cogido en el jeven este mes todavía así que fijaos que ritmo llegó y luego me he apuntado a otro que se llama los encantos de estambul creo que este para mí va a ser más divertido porque con este se participa con todo con todo lo que tú quieras entonces se van contando las puntadas yo no tengo problema porque casi todos creo que el 99% de los 10 que ahora mismo estoy con ellos son del Cross Steed Saga del Pater Keeper y creo que menos este y el de la calle Nevada son los únicos que tengo así empezados en tela impresa que los voy a ir contando por por agujas eso me ha enseñado Merce del costurero de Merce más o menos se hacen unas 60 o por ahí con cada hebra de las que vienen de Joy Sundae pero yo para no quedarme larga ni corta digo bueno pues mira me voy a echar para abajo siempre voy a hacer más pero bueno digo voy a hacer como si fueran 50 a ver aquí que te centre y mirar ahora por ejemplo esta es la tercera que he cogido pues es hablando con vosotras pues bueno pues cuando la acabe pues ya me subo otros 150 puntitos oye así tan ricamente y en este pues vamos a viajar por Estambul hemos empezado en el en el aeropuerto de Barcelona que yo sigo allí bueno miento no sigo allí porque llevaré unas 1500 así puntadas y y estoy en medio del camino del aeropuerto de de Barcelona y Estambul sé que hay gente que ya ha llegado pero yo no yo no he llegado todavía así que ahí estoy a medias pero no pasa nada cuando llegue llegado visitaré visitaré Estambul y hasta este creo que al final de todo el recorrido se harán 90.000 puntadas que oye para mí está muy bien y nada este ya os digo que es más lo veo más el otro es como para avanzar en un proyecto de grandes dimensiones que está muy bien y son dos juegos completamente pues eso compatibles pero diferentes y este es pues para avanzar el de los encantos de Estambul avanzar en todas las labores luego también tengo que agradecer a Mar que sacó hace poco también os lo voy a dejar en la cajita de información un vídeo para mí es que me parece que es completísimo y que me ha venido genial y es que no sé cómo se llama Teresa Little o Teresa no sé es una inglesa pues sacó unas páginas para llevar el recuento de puntadas o el recuento de días tiene como dos Excel yo me yo me he descargado las dos pero creo que la que más me va a valer a mí es el recuento de puntadas más que de días a mí me da igual saber los días que he bordado en un proyecto o en otro eso yo creo que lo veo más pues para gente que a lo mejor trabaje para alguien o y quiera saber los días que ha bordado no sé pero yo realmente como es un hobby total a mí no me hace falta saber los días y las puntadas pues bueno por los juegos y por motivación propia personal tampoco es que tenga que esto sea un concurso para mí que no no que me da igual pero sí que me hace ilusión lo de los juegos no lo había probado bueno había probado miento sí en el grupo de Facebook que tenía vamos que tenemos sí que lo había probado pero este es un juego que me ha parecido que está muy interesante y estas páginas o sea este vídeo de las páginas estas claro como yo no veo vídeos en inglés bueno pues Mar tuvo la genial idea para las que no vemos vídeos en inglés de explicarnos esas esas hojas a mí me ha parecido súper interesante ese vídeo y lo que he hecho es adaptarlas a español he cogido el Excel le he cambiado el nombre de los meses de todo lo que ella iba traduciéndonos pues yo lo he hecho y la verdad que está muy bien te vas apuntando como tienes ya fórmulas hechas te vas sumando la aplicación por meses por días y tal y a mí a mí me gusta la verdad luego se puede llevar tanto en el móvil como en el ordenador la tablet el Excel y ya está y y os dejaré también el vídeo el enlace al vídeo ese porque oye si a mí me ha parecido interesante siempre puede haber gente que piense igual que yo ¿no? y que le parezca también interesante y no sé a lo mejor se está haciendo un poquito largo es que no sé cuánto llevo porque lo veo tapado un momentito bueno pues llevaba llevo 39 minutazos hablando madre mía espero que no se os haga muy pesado voy a voy a ir cortando ya porque bueno yo creo que ya si a grosso modo os he contado todo y bueno ya en otro en otro borda que yo me acuerdo que tenía costumbre de contaros pues lo que estaba viendo de serie y tal o lo que me estaba leyendo que creo que ahora también lo hacen bastantes compañeras que a mí me parece ideal porque siempre entre todas pues en la variedad está el gusto compartir es vivir como decía una compañera mía de mi antiguo trabajo y es cierto ahí hay que hay que compartir lo que una ve lo que una lee lo que una escucha a mí a mí me encanta la verdad y yo creo que que de eso se trata de compartir y bueno que no me enrollo más que es que cuando cojo madre mía es que creo que se me olvida algo pero bueno da igual ya os haré otro borda que un besito que me alegro un montón de de haber haber vuelto haber tomado la decisión de coger otra vez el móvil grabar y estar hablando que espero que haya alguien a ese lado y que que me escuche y si no bueno pues nada he pasado un ratito hablando y nada que que seáis muy felices hagáis lo que hagáis y que nos vemos en en nada de tiempo un besito adiós un besito a un besito